Nos dimos todo bien sin mucho más Para después reconocernos otra vez Nos damos todo lo que se nos da Nos damos todo bien sin mucho más Amanecer colgado dentro de tus labios Oh, brilla, se brilla tan linda Y brillamos juntos Entre pestañas divinas Divina sonrisa Un abrazo al mundo De la luna y el Un abrazo al mundo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!